Presentada al Ministerio de Educación, concurriremos a la Fiscalía General del Estado para presentar nuestra denuncia penal amparados en lo que dispone el artículo 3700 del Código Orgánico Integral Penal referido al delito de usurpación y también a otros tipos penales concurrentes en esta acción a solicitar que se inicie la investigación previa por el delito de usurpación y otros en contra del subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, en contra del señor Intendente General de Policía de Pichincha y en contra de los miembros de la Comisión de Liquidación que ilegal y espuriamente están integrando una comisión que no corresponde desde el punto de vista del derecho y la razón.